Buena gente, acá estamos con un nuevo video para el canal Bueno, volvemos, estoy a full, esta semana a full Creo que fue 10 de 10, sábado y domingo, videos Impresionantes, soy una locura Así que nada, hoy voy a traer 15 días haciendo copy trading Ya pasaron los 15 días Onda, iba a ser una semana, pero me pareció muy poco Así que lo dejé 15 días Y así me fue después de una semana haciendo copy trading Que sería copiar todos los trades de traders Que suponen que son rentables Y ver como nos va Así que vamos con el video Bueno, como pueden ver, acá está el señor Luchito Sí, yo mismo, pero nada más que ahora estoy bañadito Un poquito más arreglado, papás Haciendo, mirá, las cositas que se ven, bien argento, todo Haciendo copy trading, ese es el final del video Pero, ah no, para, ah no, para, puse otro video, nada que ver Bueno, espere, eh Bueno, el señor Louvre Pero era este el video Bueno, gente, acá estamos con un otro Acá tenemos el señor Louvre, tranquilito Me confundí, acá está El video Y les voy a mostrar como los traders que buscamos Que se yo, que se cuanto Vimos las ganancias El video fue bastante larguito Hicimos todo el procedimiento Lo pueden buscar en mi canal de YouTube Si quieren saber bien como se hace Y podemos ver, ahí está Arrancamos con Si se ve bien, a ver, a ver, a ver, a ver Estamos un poquito más atrás Arrancamos con 107 dólares Ok, 107 USDT Ahora les voy a mostrar con cuánto terminamos Qué traders nos hicieron ganar dinero Qué traders nos hicieron perder dinero Le pueden dar ahí los nombres No va a recomendar su inversión Esto es una inversión que yo hago con mi bolsillo Y digo, bueno, vamos a ver si nos sale bien o no sale mal Así que nada, ustedes lo pueden ver un poquito Si quieren saber más detalles sobre esto Así que nada, ahí vamos con los traders Y cómo nos terminó yendo Bueno, como pueden ver Tenemos 100 USDT Arranqué con 107 Perdimos 7 dólares Pero ahora les voy a mostrar los traders Qué fue lo que pasó Acá tenemos a David Acá tenemos a David Villa Que perdió 34 dólares En un momento estaba en 8 dólares de profit Y ahora quedó en 34 dólares de perdidas Entonces, este trader me hizo bajar montón Porque 34 dólares, una cuenta de 107 dólares Es mucho Después acá me hizo ganar 8 dólares de 25 19 con 87 65 centavos Y acá Toby me hizo perder 1.39 Se puede ver que el mejor fue Luna Luna fue el mejor Después tenemos que nos fue muy bien con este de acá Pero David, la verdad es que pésimo Arrancó muy bien Teníamos 8 de profit Estábamos perfectos Boom, boom, boom Mucho dinero Y David tiró todo para abajo Y terminamos 7 dólares abajo Después de 2 semanas La verdad es que estos son los resultados Les soy de frente La verdad es que lo voy a dejar 2 semanas más Para hacer un mes Haciendo copy trading A ver si podemos remontar Si podemos sacar algo de ganancias Este es un dinero que estoy dispuesto a perder Si lo he pegado no pasa nada Así que nada Tienen que estar Esta es mi inversión Como te pueden hacer lo suyo Pero tengan cuidado Así que nada Esto fue 15 días o 2 semanas Haciendo copy trading Así que nada Si quieren registrarse Lo voy a dejar abajo el link De Binance, de Binance, lo que sea Así que nada Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Adiós